Hola, queridos hermanos de tu dulce compañía, bienvenidos a este encuentro de formación litúrgica, espacio que hemos llamado Nuestra Liturgia y donde creo que no hemos aprendido todo lo que aquí hemos expuesto, pero sobre todo algunas ideas, algunos conceptos nos han ido quedando claros, los hemos ido identificando en la celebración litúrgica y ya hemos desechado algunos errores que podemos estar cometiendo. Hemos hablado muchísimo tiempo del canto litúrgico, ya hablamos de la campanilla, ya hablamos del turiferario, hablemos hoy de los colores litúrgicos. Los colores de la celebración son básicamente cinco, cuatro muy usados, uno no tanto, solamente dos veces en el año. Me refiero al color rosado, el rosado que se utiliza el tercer domingo de Adviento y el tercer domingo de cuaresma, porque son domingos de alegría, de que la espera que vamos a celebrar está muy cerca, está muy cerca el nacimiento del Señor, está muy cerca la celebración de la Pascua. Entonces estos colores litúrgicos, colores como el rosado, nos acercan a la alegría que vamos a celebrar, únicamente dos veces en el año, en Adviento y en cuaresma. De resto, son cuatro colores básicos que sí utilizamos mucho. El morado, el verde, el rojo y el blanco. El blanco, solemnidades, fiestas del Señor, de la Virgen María y de los santos. El blanco de fiesta. El verde, de tiempo ordinario, verde color esperanza. Recordemos que el tiempo ordinario son 34 semanas. En esas 34 semanas, asumimos el color verde, el color de la esperanza. El morado que es penitencial y que también se une al duelo. El morado de las exequias. El morado del tiempo cuaresmal, del tiempo de Adviento. Y el color rojo, el martirio. El viernes santo, los sacerdotes asumimos el color rojo, el martirio, la sangre de Cristo. Jesús es el rey de los mártires. Es sacrificado y nuevamente vivimos esa conmemoración. El viernes santo, el rey de los mártires. Cada vez que vamos a la celebración de la Eucaristía, tratemos de captar qué color de ornamento tiene el sacerdote. Así entenderemos qué estamos celebrando. Y que sean dignos, bonitos, austeros, esos ornamentos, pero dignos de la celebración. Que Dios los bendiga. Que Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.